Bueno, al final estamos aquí, ya lo prometido es deuda, y estamos con Juan, con toda la banda en conjunto, y la verdad, ¿cómo han recibido la acogida española, no? Ustedes. Muy bien, muy bien, anoche estuvimos tocando en Madrid, fue un concierto hermoso, realmente fue muy lindo, fue muy lindo y es muy lindo poder volver, volver a la península, estar recorriendo otra vez estas tierras hermosas, y bueno, hoy esperamos que sea también un concierto hermoso, aquí en Barcelona siempre fueron grandes presentaciones, así que felices, mañana vamos para Alemania a hacer un par de fechas, Berlín y Hamburgo, y luego volvemos y seguimos por tierra, guisa, seguimos, seguimos acá. Es una gira y muy intensa, ¿no? Muy intensa. Sí, la verdad que sí, son shows que tenemos uno atrás del otro, pero bueno, estamos entrenados, estuvimos hallando muchísimo, y es así como tedioso, pero lo hacemos con amor y alegría arriba del escenario, eso nos da vida a nosotros. Y como hacen para estar con toda la energía así constantemente y sin parar, ¿no? Yo en lo personal trato de estar así, lo más bajo posible antes de subir al escenario para soltar ahí toda la historia. Todo el éxtase, ¿no? Exacto. ¿Y tú? Sí, me puedo ayudar con una cervecita. Eso es mola, ¿eh? Y la verdad que eso es valentona y aparte te pone bien para salir del escenario y te da buena energía también. Buena energía. ¿Y tú? ¿Tu secreto cuál es? Para aguantar esta gira que es así… Un poco lo que dijo Dani, algún aditivo, por otro lado no, la tranquilidad anterior y por otro lado también el hecho de contagiarse con la gente, el intercambio de energía con el público también es muy poderoso y eso ayuda mucho a superar a veces ciertos bajones personales que cualquiera puede tener, y cansancio por los viajes, por el trabajo mismo, pero es una actividad muy linda, la verdad que somos muy dichosos de poder hacer esto. Por ejemplo, ayer estuve viendo un Twitter que decía una chica de Madrid que se sentía como en la luz siendo madrileña, ¿no? Esa es una cosa flipante, ¿no? Lo que pasa es que lo de ayer fue increíble, hace un tiempo que no veníamos, desembarcamos en Madrid y nos sorprendió la cantidad y el tipo de público, si bien había muchos argentinos, nos dimos cuenta que había muchísimos españoles que ya venían preparados para lo que iba a pasar, algunos que no se habían visto y otros que preveían eso por ese contagio que te hacen los colegas argentinos. Las propias expectativas de divertirse, digamos. Se subió, se subió la gente al escenario, ¿viste? Una cosa, si yo terminé tirándome la gente, la gente se subió al escenario, fueron como 15 o 20 personas arriba del escenario, fue una ida y vuelta como decía Juan, ese feedback con la gente que termina haciendo esta fiesta, hace 28 años, pasa parecido siempre, en el sentido de que no es solamente ese tirar desde arriba para abajo y nada más, sino ese ida y vuelta con la gente que va y se engancha con las canciones, también es muy típico de argentinos esa euforia, pero bueno, en Bersuit se vive muchísimo. ¿Y esperaban la repercusión de este último álbum? Por ejemplo, una buena acogida, ¿no? Aunque quedaba mal de si lo entraste en el cielo. Siempre una buena acogida es una buena acogida. Pero bueno, la acogida... Nunca está de más, una buena acogida nunca está de más. La verdad que sí, que el álbum fue bien recibido, somos conscientes de eso, nos pone muy contentos, es un disco que está trayendo muchas satisfacciones y bueno, de alguna manera sabemos que es el sustento de esta etapa del grupo y estos viajes y estas presentaciones. El disco La Nube Rosa es un trabajo que el público Bersuitero lo disfruta y así lo manifiesta. Y veo muchas maletas, yo te había pedido algo, no sé si te acuerdas, te había pedido que me traigas choripanes, ¿me los ha traído o no? Epa, cuidado. No se puede llevar, mira por lo mismo nos termina pasando a veces a nosotros. A mí me encantaría llevar una pata de jamón por ejemplo para allá y no puedo hacerlo y tengo una tristeza enorme. No porque no se puede llevar el hueso creo, tenés que llevarla en vacío, te tiene que sacar el hueso, entonces me viste que ya no es lo mismo. Yo tenía el chimichurri por ahí preparado, el chimichurri se puede traer. No, él tenía preparado. Yo tengo el chimichurri, ¿ustedes los chorizos? El chorizo acá se puede, ahí se puede. Y acá también, ahí guarda. El chorizo argentino, el tema es como se hace, ahí está el tema, no como se hace el chorizo, sino como se cocina. Yo creo que aquí en un lugar, una butifarra que es bastante parecida al chorizo. Que daba un poco la onda. Sí, chorizo a la cancha, chorizo a la cancha, eso, ¿no? Chorizo a la cancha, está bien. Toda la salida de la cancha, una cerveza y un choripán. Clásico, ¿no? O sea, empezamos hablando de música y terminamos hablando de choripanes. La comida es una pasión para hablar. Sí, sí. ¿Cómo se alimentan aquí? ¿Qué van comiendo en esta gira? Depende, yo comí paella que es un clásico español, una comida riquísima que aquí son especialistas, pero hay muy buen pescado, hay muy buenos mariscos, hay cosas aquí que son, las tapas españolas son superadas. Las tapas y unas cañas no pueden faltar. Y las cañas están. Sí, ya estuvimos, yo estuve comiendo, bueno, alcausil que lo hacen salteado con jamón, riquísimo, eso comí ayer. Una bomba. Una bomba, alioli, unas papas bravas. Estuvimos comiendo, bueno, jamón de todo tipo y de todas clases, todo el tiempo que se puede. Me gusta mucho el sándwich de la bocata de calamares que se hace riquísimo. Comer las sepias, comer las sepias, ayer comimos atún, un atún increíble, riquísimo, ¿no? No, eso no falta nunca. No falta nunca. Por favor, ayer, por favor, ayer, superar, las gambas, al ajillo, cosas maravillosas. Y que tiene un sabor muy especial porque uno mismo a veces en casa lo hace, la tortilla que hacen aquí y es diferente. De lo mismo... Aceite de oliva todo, entonces, allá sale carísimo el aceite de oliva como para freír, freír todo en aceite de oliva. Podemos hablar de cocina como en un programa de cocina y... Sí, cambiamos ya el programa de humor. No, pero es que vos podes comer en Argentina jamón, puede haber buen jamón, o buenas aceitunas, o buen aceite de oliva, pero no es como el de aquí, no hay con que darle. Y al revés, podríamos decir, no sé, de un asado argentino, que tiene ciertas características, la carne de allá, que bueno, la carne vacuna sobre todo, que difícilmente aquí... Aquí se ponen... Sí, sí, sobre todo cortan los cortes muy finitos, no está mal, pero un argentino, cuando hablás de un churrasco, habla de este tamaño de carne, ¿no? Un animal, básicamente, un animal, pero bueno. Bueno, yo espero que el público los acoja bien, que todo el público europeo los acoja bien. Es lo que va a suceder. Es lo que va a suceder. Es lo que va a suceder. Y bueno, agradecerles esta entrevista y que son unos músicos muy cercanos a la gente, ¿no? Y eso es bueno. Bueno, agradecer aquí el encuentro, la entrevista del otro día también y... Y se repita, ¿no? Por supuesto, por supuesto, siempre es un enorme placer venir a Barcelona, un lugar maravilloso y... Y bueno, como tú dices, que se repita, poder seguir viniendo... Viniendo y disfrutar de la versión de Forever, ¿no? Quedarnos un poquito. Hoy nos toca, toco y me voy, acá en Barcelona, pero bueno, hemos tenido nuestras... nuestras idas por las Ramblas, nuestros recorridos de museos, nuestras salidas con... Me acuerdo con Manu Chao, una de esas veces que vinimos, dando unas vueltas por ahí, por unas placitas de bares en bares. Hemos tenido ya nuestras oportunidades hasta disfrutar un poco las playitas. Ahí, dar unas vueltas, pero bueno, en esta ocasión... En esta ocasión, mañana en Alemania, ¿no? Sí, mañana en Alemania, así que es... Bueno, y los agradezco mucho, chicos, y va a ser un placer. Ahí en Freaky Team siempre escucharemos a... A disfrutar. Siempre escucharemos a la Bersuite, y la verdad, vamos a esperar este gran show que van a hacer ahora. Gracias. No, gracias.